Bienvenidos a nuestra fantasía Ladies Este es el fantástico Junto a Farruko El bioquímico Los fantásticos Alex Galco La production Juntos a ti Vamos Vamos a mi beso Y hablamos Venga a ser conmigo Vamos Am어요 Vamos Toma Vamos Ama Diga Diga No Fיה No F Matame con tus pesos Besos que provocan Dale dame de ese néctar Qué есть prawn El deseo es restarle la ropa y olvídate más del resto, que eso a mí me toca. Quiero quitarte la ropa pieza por pieza, quiero besarte desde los pies a la cabeza. Voy a decirte al oído cositas de esas, yo voy a enseñarte cómo es que el sexo se empieza. Déjate llevar y libera el estrés, mami te gusta el sexo, yo lo sé. Fuera del planeta chula como aquella vez, bóstate conmigo y pregúntate si no me crees. Quédate callada, mamá, no diga nada. No diga nada, mamá, no vas a ser el asiento de atrás. Quédate callada, mamá, no diga nada. No diga nada, mamá, no vas a ser el asiento de atrás. Y hágame si yo señorita por completo, dibujé su cuerpo en el mío como un boceto. Hacete mi reto, mamá, y yo le prometo que seré tu amante, tu amigo y tu amor, tu secreto y lujo. Es porque ahora se te vuelve, lo sé, que quieres otra vez. Ya déjala a ti, mi gente, no te metes por qué, si tú recuerdas cuánto te hice. Pa'lante y pa' atrás, pa' dentro y pa' fuera. Pa'lante y pa' atrás, pa' dentro y pa' fuera. Pa'lante y pa' atrás, pa' dentro y pa' fuera. Pa'lante y pa' dentro y pa' fuera. Pa'lante y pa' atrás, pa' dentro y pa' afuera, pa'lante y pa' atrás, pa' dentro y pa' afuera, quieras o no quieras, puedes comprar la manera. Quédate callando, mamá, no diga nada, no diga nada, vamos a hacerlo en el asiento de atrás. Quédate callando, mamá, no me diga nada, vamos a hacerlo en el asiento de atrás. Quédate callando, mamá, no me diga nada, tengamos sexo en el asiento de atrás. Quédate callando, mamá, no me diga nada, vamos a hacerlo en el asiento de atrás. Quédate callando, mamá, no diga nada, vas a hacerlo en el asiento de atrás. Gracias.